Si continúo esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70 por ciento del comercio en el mundo, de América del Norte vamos a estar entre el 4 y el 10 por ciento. Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pensando en las nuevas generaciones y en la paz, que nos integremos en América y se constituya, porque hay mucho potencial, en una región fuerte en lo económico y en lo comercial. Y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Pero si va a seguir lo mismo en lo político, interviniendo, diciendo quién se porta bien y quién se porta mal y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, pues ¿cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración económica?